Rafael Cardoso no pudo ocultar su molestia con Yasmin Pinedo, el garoto le advirtió que la era la vida imposible, señaló a la conductora de no tenerlo como prioridad. Ese es el problema, ella no sabe donde se ha metido, el problema que se ha metido, aprovecha que Mariana está acá y pide más plata porque creo que cuesta más el trabajo ahora. Vas a tener que pelear contra Rafael Cardoso y te voy a probar a cada día de este programa. No se miraron ante las advertencias de Rafael, la China defiende su elección hasta el final. Mira, yo no me arrepiento de haber elegido a Patricio Parodi, para mí es un símbolo importantísimo de los guerreros. Además yo dije que a mí me encantaría tener a Rafael Cardoso en mi equipo, me parecería importantísimo, pero no estuvo en mis manos. Entonces te pregunto a ti, ¿de qué responsabilidad me hago? No, sí estuve en sus manos. Por favor, no te limpies las manos. No tiro la piedra y lava la mano. Agarro la piedra de nuevo y te pregunto, ¿por qué mi responsabilidad si yo no jugué? Porque tuviste la oportunidad de escoger. ¿Y por qué te voy a escoger a ti antes que Patricio Parodi? Susténtame eso. Jasmine, perdón. Pero susténtame eso antes de contestarme con otra pregunta. El día de programa ya empezó. Mira, la cosa es... Pero no me respondes. ¿Viste el programa la temporada pasada? Sé que viste porque acompañaba a Chino. Pero primero respóndeme. ¿Por qué tendría que escoger antes que Patricio Parodi a ti? Susténtame eso. Por eso te estoy explicando. Yo creo que no te diste cuenta que gracias a mí los guerreros campeonaron. Fue lo que pasó. Por eso soy el bicampeón. ¿Tu humildad? Patricio. Patricio no estaba en su momento. No sé, creo que fue su peor temporada en todos los tiempos que estuviste en guerra. Tu humildad, tu humildad se desborda. Se desborda tu humildad. Tu humildad ya está aquí. Gracias a mi campeonado yo te voy a probar una vez más. A mí no me tienes que probar nada, Rafael. Es al público. Pato intervino para pedirle calma a la conductora. Solo queda ignorar a Cardoso para no hacer higas. Hablando, un Rafael así lo vas a ver toda la temporada. Te vas a malgastar, vas a perder pie. ¿Cuántos años lo conozco? Hablando, también pasó cuando los combatientes campeonaron hace dos años. El capitán era Mario, era Rafael. Y Rafael siempre se alega los triunfos, ¿no? Como nadie le escribe bien, Rafael, competiste, dice todo por el equipo. Él se autoalega el mejor, que gracias a él campeonaron, que dio los tips para que sus compañeros puedan salir adelante. Todo es Rafael. Es un egocentrista, ya lo sabemos. Entonces, patrón. No, ahora es lo mejor que va a ser esta temporada. Eligir a Rafael como primera opción nunca estuvo contemplado para Yasmín. Ella sabe perfectamente a quién quieren los guerreros. Lo que pasa es que a mí no me molesta que me moleste porque yo iba a ser un lugar con él. Yasmín, solo resumiendo lo que pasó. No escogiste al mejor capitán y escogiste al ex mejor guerrero. Eso sí. Bueno, pero al menos es el ex mejor guerrero. ¿Tú qué tal estás en la competencia? ¿Tú qué tal estás en la competencia? Por favor, si quieren ponme a competir con Patricio y yo feliz, porque la vez que tuve oportunidad lo estuve paseando toda la temporada. ¿Te puedo decir algo en buena onda y de verdad de corazón? Ya, por favor. A mí me pareces un muy buen competidor. No creo que estés al nivel de Patricio Parodi, la verdad. Me hubiera encantado tenerte en mi equipo para no tener que lidiar con esta negociación que te encanta tener. Me juro, lo digo en serio. De verdad me hubiera encantado tener a Rafael Cardoso. Me parece súper diplomático de tu parte decir eso después de que no lo he elegido. Pero no lo elegí yo, fue un tema de juego. Bueno, pero no importa. Yo igual tengo un as bajo la mano. Según Rafael, se equivocó al elegir a Patricio. No será un buen líder para los guerreros. La elección de los capitanes es otro cantar. ¿Quién le dijo a usted que era el nuevo capitán? Yo no sé de dónde se acercó. Cierre para él. Discúlmeme, pero no voy a escuchar. Era un álcool y ciego. Yo lo escuché bastante. Y vamos a empezar con la división de equipos.